John Bon Jovi reacciona al compromiso de su hijo Jake con Millie Bobby Brown a una edad temprana. El pasado mes de abril, la estrella de Stranger Things, Millie Bobby Brown, sorprendió a sus millones de seguidores al anunciar en Instagram que se había comprometido con su novio, Jake Bon Jovi. Junto a una foto en blanco y negro de la propuesta frente al mar, la actriz, que comenzó a salir con el hijo del legendario músico John Bon Jovi en el 2021, escribió, Te he amado tres veranos, cariño. Ahora los quiero todos. Pero, si bien la pareja parecía súper enamorada y feliz en el anuncio, algunos fanáticos quedaron boquiabiertos tras el posteo. Y no porque el chico le hubiese hecho la gran pregunta a su novia con un anillo de diamantes valuado en cientos de miles de dólares, sino porque consideraron que la pareja era demasiado joven para dar un paso tan grande como lo es unir sus vidas en matrimonio. ¿Qué? Pero si solo tienen 19 años. ¡Ay, por Dios, son demasiado jóvenes! Esto no tiene sentido. Apenas han dejado de ser unos niños, comentaron numerosos críticos en respuesta al anuncio. No obstante, aunque hasta ahora Brown y Bon Jovi no han abordado públicamente la oleada de desaprobación que la gente ha lanzado a sus deseos de convertirse en marido y mujer, esta semana el padre del aspirante actor ha salido en defensa de su hijo y de su futura nuera, argumentando apoyar plenamente la intención de los tórtolos de llegar al altar. Hace unos días durante una entrevista para un programa radiofónico, John Bon Jovi dijo que aprueba el que su hijo Jake le haya propuesto matrimonio a Millie. Cuando se le preguntó si estaba preocupado por la joven pareja, la estrella de rock respondió No sé si la edad importa. Si encuentras a la pareja adecuada y ambos crecen juntos, creo que ese sería mi consejo. Realmente, crecer juntos es sabio. Bon Jovi, que tiene otros tres hijos, además de Jake, Stephanie de 29, Jessie de 28 y Romeo de 19, también dijo a su entrevistador que tres de estos cuatro chicos están actualmente comprometidos y elogió a sus futuras mueras y yernos. Creo que todos mis hijos han encontrado a las personas con las que creen que pueden crecer juntos. Y a mi esposa y a mí, todos ellos nos gustan. Todos, señaló el rockero, dejando ver así que llevó una buena relación con la intérprete de Enola Holmes y que está feliz de que ella se una a su familia. Aunque Bon Jovi no tuvo un matrimonio adolescente, pues unió su vida a la de Dorothea Hurley en 1989, cuando ya tenía 27 añotes, su hasta hoy esposa en realidad fue su novia desde la secundaria. Así que él sabe por experiencia propia que no hay una edad exacta para conocer a la persona indicada. Junto con Bon Jovi, ha habido otros que han mostrado su apoyo a los prometidos, como un fan que al saber del compromiso, escribió, Millie es técnicamente una adulta y puede tomar sus propias decisiones. U otro que estuvo de acuerdo y expresó, odio que la gente siga asumiendo que es una adolescente. Ella tiene casi 20 años y se comprometió. Sean felices por ella. Algunos de ustedes tuvieron bebés antes de los 19 y ni siquiera saben quién es el papá. Dejen que esta chica sea feliz. Como siempre, cuéntanos, ¿crees que John Bon Jovi, hace bien en respaldar la decisión que han tomado su hijo y Millie Bobby Brown? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.